Un cementerio... 72 años de vida se acabaron en un minuto. Las lápidas... Nunca te olvidaremos. Lo único que nos separa es el tiempo y por poco tiempo. El cementerio... El cementerio... Ah, pues hay como que un lugar como de velas y hay como espacio para las cenizas de la punta.